3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 6, 1 6, 1 6, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 9, 1 7, 2 8, 1 8, 2 9, 1 9, 1 10, 1 1 2 2 3 3 4 Porque con la palma en el suelo, aparece el sapo de toda la altera Le da vuelta a la jadea en al lado No te importa, aquí no ha significado Le da vuelta a la idea, es lo que si yo te ha hablado El factor de los productos, no afecta al resultado No, no, pero mi pro, no te estoy ganando, necesito notorio Ya te estoy ganando, tu micrófono, lo utiliza con un supositorio Yo estoy ganando, estoy notorio, estoy ganando, estoy notorio Tú estabas listo para ser disecado, o listo para el crematorio Crematorio normal, que este idiota es la epidemia Llamo a un taxi, pues te aplico, puta taxidermia En esta mierda que me inventa, yo soy como Rocky Practico con carne que está muerta Con carne que está muerta, tú me la vas a contar a mí O será que yo te estoy ganando, solo hay que ser epic Porque te estoy ganando, si necesitas de esta envidia Pide el taxi porque se va a ir, y carne muerta porque el hombre es un necrofidia Necrofidia lo que narra, lo miro activado con carne muerta Lo siento, tenía que explicar la barra Ahora sí la entiende cuando sorpreta En el teclete, y barra la tiende en dos minutos siguientes No, mi pro, esta es la diferencia con lo que está rapando Porque yo sin rapero, hip hop no me paso explicando Si quieres ver qué es lo que ellos están viendo El hip hop no se explica, se vive sintiendo No se explica, no se explica, y si no se explica Es porque con la cultura no identifica Entiendan que el hip hop sí se explica Por eso hay que meter rap a las aulas de toda Costa Rica No es verdad, mi pro, y tú tienes un vestido al recibo Así que por favor, déjate contaminar la cultura que vivo Por favor, niño, esa es la verdad Que quieres ver a niños de escuela gritando pa' agresividad A mí, quiero que las griten lo que dice la agresividad Porque es agribirata todo lo que pudieron contar A los caminos que me fueron a rechazar Lo que fueron a dejar Yo me voy a inspirar sobre una instrumental Sí, pero no es suficiente pa' gritar Y si ellos no gritan eso no fue ni un push line Es cierto, cabo, que tú eres de los mejores Pero a tu fuck escuela le hacen falta pabellones Hoy el conaliza Es la pintura del grito y yo tan monaliza Qué problema cuando organiza sobre el cálculo Si miro un cuadro, la clavo al ángulo Y dame, papi, es que no, esa no es la verdad Tengo yo, encargo el flow y te encargo en la instrumental Te estoy ahogando de un dato real No es el grito, es expresión por ser campeón nacional Campeón, campeón, decime de dónde Si en puta llena se conocen como el conde Como el conde, de adónde, sobre el roble Que solo da mecha y nunca buen monte No doy un buen monte porque los pongo a escalar Eso es como que dice que a mí se lo va a filosofar Pero qué pasa, un buen monte porque no aprúa Yo no doy un buen monte pero acá mi monte suma El peso es uno Pero a mi compa, no siento que tú eres campeón Que entre nosotros dos no existe una comparación Porque es más pesado el cinturón Si tu mejor minuto en la vida fue la hidratación David, el instrumento está ligado en la letra Inmediatamente que la gente sepa de la letra de la meta En esto yo te arruino, hay que ver las letras que no agarro, las cocino La que no, porque no es beca, no está bien Papito, tú las cocinas salen fuera del sartén Tú no cocinas tus letras porque no te salen bien Las cocino para todos y haces parte de miedo ¿Qué problema lo que dice? Seguro en la materia Este idiota solo causa mala materia Cuando te escuchen a ti van a ir a buscar histeria Cuando me escuchen a mí van a ir a buscar Wikipedia No es verdad, te lo voy a contar Cuando me escuchen a mí buscan rap a ti Y te van a buscar Eres muy incómodo de escuchar Yo no sé quién te engañó diciéndote que tú sí sabías rompear ¿Qué problema lo que dice? Este idiota es el tres mes Cada vez que lo gano a veces Le gano las instrumentales Estoy perdido como Nemo, buscando salvar a los animales Estás perdido como Nemo, te voy a explicar de nuevo Porque al fin y al cabo tú eres mi homie Te explico como Nemo, porque ahí vamos de nuevo Tú ibas a con nadie, tené memoria de Dory Soy Nemo, lo que hice en la trayectoria Soy Dory, porque soy el más importante de la historia Una cosa congregatoria Y tú eres Dory, tratando con tu memoria Sí, justamente por eso se te va a contar Más importante de la historia, no lo puedo recordar Por favor, si no estás tan mal El más importante no siempre es el que se cree el principal No la puedes recordar Porque mi historia no está en Instagram No se puede registrar Mi historia es real En una instrumental Y se llama la historia del rap ¿Pero qué me vas a contar a mí? Nijito, yo te estoy enseñando lo que de verdad es vivir Te voy a corregir Te estoy ganando la foca ilacional que ni querías venir Me estás enseñando a cómo vivir Ay, yo te estoy enseñando conmigo cómo morir No es gente lo que llega a dirigir Tus lembras yo acabo de corregir Pero por favor Tiempo, tiempo, tiempo Vamos a ir Un aplauso para el votante Tiene igual que el micro Bueno, gente Eso es para final Cuenta regresiva Contando desde diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos con Rígica. Vamos con Rígica. Vamos, gente. Al tres, dos, uno. Yo soy científico, les enseño de equivalencia, LCR, pero en la ciencia. Ayer los policías lo dio sentencia, y este idiota no pudo resistencia. Yo no puse una fucking resistencia, pa, y de verdad que yo lo tengo, puedo explicar. Soy la Fene y soy la N principal, porque sin mí ni los datos podrían ronronear. Ronronear en la burla, si no el ronronea a un gran. No importa, mi hermano, distinto, incluido, el lobo no está hecho, va a ser divertido. Mira, no es el show más divertido, pero por algo sí te lo voy a contar. Es cierto, por eso se ponía normal cuando ve que la luna está más llena que lo que iba mal. Ah, que el problema es lo que mueve, lobo del Wild Street en el cuarenta y nueve. No importa, mi hermano, de cota, no eres titular, dejaste la boca rota. Pero, por favor, que torna mi zona, y así no entiendes que al final no estás en Amazonas. Ah, me entiendes que lo pongo en la cantoa, no olvides de lobo si soy chujo en el Plot y Proal. Ah, que en el Proal, el plan que mi pleta se expanda, Plot y Roal, y los viejos un saque de banda. Ah, diferente propaganda, te pongo en tanga a menear la bamba. Tú me pones a mí en la banda, y justamente por esa razón ya no aguanta. Porque él me quiso cambiar con un pensamiento tan gay, se puso a correr la banda contra Gareth Bane. Contra Gareth Bane, contra Gareth Bane, y que el problema es este idiota que suena el rey. Corre rápido, chiquillo, yo soy el defensa que va a ir al tobillo. Al tobillo, pero ya lo he brincado, y como no me toca ya lo tengo arrisconado. Papi, eso es lo que pasa con lo que he hablado, la jugada no está bien si te la hago adivinar. Que el fútbol no sea arriscona, y se echa arriscona, esa que de cona. Estoy con pegado, pelito y clona, hoy me siento jugando cual maradona. Papi, no da esa que de cona, ni que lo voy a enseñar sos una mala broma. No se dice, esa que de cona, esa que de esquina, por favor que hago, evoluciona. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Venga, aplausos a todos, gente! ¡Venga, un aplauso con eso todo! ¡Cero, dos, tres! ¡Así, abri, abri! ¡Adiós, caballo! ¡Adiós! ¡Adiós, caballo! ¡Todo somos jueces! Desde, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Dere, peca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ultima réplica! ¡Vamos, gente! 3, 2, 1 Tragar papi que no crea Mejora el cigota lo mando a hacer la tarea Por madera, réplicas, mi tierra se crea Mi tierra se sostiene como San Andreas Se sostiene como San Andreas Y si quieres eso yo te lo explico Es como San Andreas porque la espera Si en este momento la llevo los 5 delitos 5 delitos en las instrumentales 5 delitos hasta 7 pecados capitales En las intervales lo que digo sobre el hit 7 pecados capitales y yo soy grafit Pero no siento raíz de la pinta Ella no va a hiciera Hay mil formas de pecar distintas Y así que tú quieres que cuando llegue al gran A mi de pocas el pecado no te va a salvar Yo soy grafit en esto lo consumo Si la rosa no me sube a la tabla me la fumo Es la rosa, es la siguiente composición Yo canto como de la voz y la voz es Un mancho en la rosa que es lo que pasa a mi bro No te voy a explicar que fue lo que aquí pasó Papito si eso se está viendo Se jugó tanto la rosa que todo el viaje pasó durmiendo Durmiendo, contento ¿Por qué? Porque la rosa de los vientos Ay papi, se dejé sin argumentos Gané esta batalla y a puro talento ¿Pero qué te pasa? Si sos un llantarado Me dicen que me gano Pero en mi cuenta él se había dado No me gana con la rosa de los vientos Porque la tiró y terminó desorientado Por eso era la primera tos en el canto Decime, pensar tan rápido te cuesta tanto Terminé perdido, terminé perdido Encontrando un destino que no había elegido Los papapos en todas las bocas, en todas las caras Tú no lo elegiste, lo eligieron tus rivales Por eso, por eso visitas las ciudades Es primera opción contra el que hace malabares Decirlo que no me buscaba En la tanda, soy el mago de vos Con un as bajo la manga Para un poco al mar que sustraen Da mi propaganda Traiga tu una birra Que me lo lleve tata ¡Bien! 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 Pues es Aquí un copos El campeón El campeón aquí Va a volver Ya tendré el título del próximo año ¿Verdad, jueces? Vamos Desde diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Suscríbete al canal!